Vale, el primer Pokémon de la ruta es... Vas a estar en el puto equipo hasta la muerte, tío Vale, ahora a ver si lo capturo Tierra, dragón, si no recuerdo Vale, vamos a ver si no la cago aquí Voy a paralizarlo primero Vale, super, le voy a tirar uno, super Pobre tríceps siempre lo hacen focus Y en el Overwatch se va a llevar un focus de la hostia Ahora, uno Uno Roca veloz Uh, Jain, no te mueras No jodas Voy a tirarle la Honor Ball, a ver si cuela Igual no se lo lleva nadie Uno Joder Bien Venga, esa es Super Ball Tiene que venirse con papi Debe tirar un anillo Ball Uno Dos Tres Garrex se viene para el puto equipo Roca resistente a veneno Eso es, era al revés Me cago en Dios Vale, capturamos un puto Flygon Hijo de puta, sube al 16 No aprende una mierda Ya es, sube al 15 Veneno X Creo que era una puta mierda de ataque Vamos a ver No, pues está de puta madre Suele ser crítico Vale, pero Altaria va por ataque, ataque especial Oh, va por los dos Vale, le tengo que quitar lenguetazo seguramente, ¿no? Sí, lenguetazo Ya aprendiendo los buenos ataques tipo veneno De puta madre Mira el ataque que dice No, está muy bien, está muy bien Pillamos un puto Flygon O sea, esta zona es mi puta zona de suerte, tío Bueno, registramos al Flygon Y este se va a venir al equipo Pero vamos Vale ¿Quieres poner al mota de Flygon? Sí, se lo va a llevar Él Y vamos a ir al centro Pokémon Voy a organizar un poco los equipos Vamos a ver What the fuck Surgon es igual de gracia que yo Que mi... Golem a Lola What? Y justo he puesto a Jolteon Espero que me deje huir Y que no utilice explosión y autodestrucción Porque estoy jodido Deku aguanta Huir Vale Menos mal Vale, vamos a meter el buen turbo Acabamos la primera puta prueba Capturando un puto What the fuck Kyogre Vale, escapo sin problemas Menos mal Oh, Mantic Yo quiero uno Joder Qué bonito que es Le pondría mi mote Vale, salimos de aquí Me atacaba un puto Kyogre Que coste, eh Otro puto legendario Vale, vamos a hacer el puto Dialogo este de mierda Y vamos a acceder A la siguiente zona Que nos la abren ahora mismo Y vamos a poder capturar Al siguiente Pokémon Justo atravesando Esta barrera Pero antes Vamos a ir al centro Pokémon A curarnos Vamos a pillar Toda la patria que hay ahí Y vamos a ver El mote de Surgon O de Tyrex Que va a ser el siguiente Pokémon Bueno, antes nos van a enseñar A utilizar el Normal Star Z De toda esa puta mierda Vale, y tengo que A ver, el Hundur era Joel Aquí tengo a Agumon Tengo a la Jae 1.0 Tengo al Deku Tengo al Garrek Tengo a War Tengo a Hijo de puta Tengo a Jae Rumi Otra vez Y a Tek O sea, no tengo ningún Surgon Ningún Tyrex Yo creía que tenía Un Garrek ya puesto No sé por qué Vale, vamos a Mover al Tek Que no quiero que se me pase Por Jae 1 Y a War Que está a punto De pasarse por Le vamos a cambiar Por Agumon O por Le voy a cambiar por Joel Y Agumon Lo subiré más adelante De hecho Hijo de puta Está a punto de Hijo de puta Vale Hijo de puta Va a cambiarse por Agumon Ahí está El buen Agumon Agumon puto amo A ver si evoluciona Tío, aunque evolucionaba Muy tarde por lo visto Vamos a currarnos Su chan Tiene que ser un Milotic What the fuck Pienes poco, eh Vale, vamos a meterle Un empujón A ver si Deku sube al 15 Y aprende algo bueno What the fuck Igual vamos cambiando El Pokémon Oh, en serio No, esto no lo mata Si es que lo pegas Vale, que espero Oh, si lo mata Igual Voy al centro Pokémon Otra vez Y vamos a capturar El siguiente Pokémon El que puede determinar El destino Pero antes voy a coger La palla El que puede determinar El destino del Surgon O de Tyrex Depende Será un Un No sé Un Mega Absol Con la piedra equipada Y todo Será un Mega Caterpie Lo vamos a ver Justo en cuanto esquive A este gilipollas O sea, ahí está Un Wingull de mierda ¿Quién quiere esta puta mierda? Porque Buah Dios What the fuck Que bajón Joder Vaya corte de rollo Bueno A ver si te mato Critical Buah, no le quito nada Ahora será Bueno, Shiny ya sé que no es Pero ahora igual tiene Yo que sé Ataques de 150 de poder Dios Pelipper Is that you? Si fuera Pelipper Estaría hasta bien Pero es un puto Wingull No le voy a entrenar ni de coña Le voy a llamar Despojo 1 Porque me huevo Que va a haber Despojo 2 Y despojo 3 Y despojo 4 Y despojo 5 O sea Este va a ser despojo 1 No me voy a molestar Ni darle el mote de alguien Porque sería insultarle O sea Imagínate Que lo llamo Yo que sé A Alguien Conocido Pues se iba a ofender Y con razón Así que pasa Le voy a capturar Voy a dignarme En gastar una Pokeball Pero es que ni se lo puto merece Buah, ni doble Está flipadísimo Es que me da hasta cosa Gastar Pokeballs en esto, tío Llámale Paco 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 1 Porque va a haber bastantes Pacos 2, 3 Es que se captura hasta fácil, tío De la puta basura que es No mereces ni la Pokeball La que estás ¿Vas a chupar más caja? Paco 1 Pero sirve para que Deku suba al 15 Y aprenda Rayo Y no aprenda Una puta mierda Vale De los datos de Wingull Que es una puta basura Ponle Garrido What the fuck No, hombre No, no es plan Tampoco A ver Se viene Paco Vamos a enviar La puta caja de canteo Dime que lleva La megapiedra de Altaria Le perdono Si lleva La megapiedra de Altaria Se convierte en Bueno, vamos a operar con este Ripmoth Buah, sí Ripmoth hace mil años Si lleva la megapiedra Le perdono Vale Esto era ¿Cómo se llama? Audino Era normal Puro, creo O sea Que empujó Ni al pozo Deku Aprende algo al 16 Por Dios Aprende Puto rayo Ripeadísimo What the fuck Deku Pórtate bien Cabrón Vale El buen palmeo Dale en el culito Uno Dos Pero dale algo más Tío What the fuck A ver pozo Aprende algo Tío 758 de experiencia Y me aprende rayo No, aprende una puta mierda Deku Cabrón Aprende algo ya Pero que puto fetiche Se ve más raro Con banearme Hijos de puta Dejarme en paz Ya cabrones Guau El bullying a Tyrex Bueno, es que Reconozco que es divertido Hacerle bullying a Tyrex Pero Yo que sé Seguid Vale, vamos a A cagarla Fuertemente Vale Vamos a ver Porque estoy yendo Al centro Pokémon De a tomar por culo Teniendo un centro Pokémon Aquí al puto lado Soy gilipollas Ya me iba al de la puta ciudad A ver Es como jugar con un modo de esto De feria No te cansas Literal Se va a llorar una gina No, no te eres No llores Que el próximo Flygon Se lo doy a No a ti Ja, ja Eh, no Te daré un Yo que sé Un 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 Mega Charizard X O algo así Vale Entonces llevo al Lagumón Tengo que Voy a entrar al Lagumón Tío Lo tengo al nivel 8 ahí Me ha jodido Vale Vamos con los siguientes combates Como este Espera Este no era un Va Que le fallen Vale Ya hemos capturado en esta zona Solo me quedan los combates Contra la entrenadora Como por ejemplo esta Casi me quedasea El puto juego Vale Vamos a ver que tal Por aquí Y creo que después De este Southbook Es la primera vez Que veo esto What the fuck Descubriendo a Pokémon Eh, gente De que tipo es este bicho Es la primera vez que lo veo Eh, no joke Tiene pinta de ser tipo normal Pero no me fío Igual es tierra O algo así La primera vez que lo veo Aparte Me saca 4 niveles Voy a cambiar 100% Vale Si podéis Dejadme por ahí El tipo del que es Porque no tengo Ni puta idea Que es eso What the fuck Es la primera vez que lo veo Tío Buah, no lo sé No lo sabe ni ya Eh, Tyrex Te puedes redimir Bastante Planta ¿Planta? ¿En serio? Me vuelvo Troleada muy fuerte Planta normal O sea Si saco a Joel Le hace todo el puto conte O se muere No te mueras Normal planta, cierto Me he agotado Soy Dragon Volador O sea No me ha tenido Eso es La Predic Y ahora le puedo hacer Un lanzarroca Si es planta Es planta Ahí está Vale, vale, vale Muy bien, Tyrex Comerme la polla Joder Vale, vale, vale Vale, vale O sea Ya se lo va a guansotear O quizá Si fuera planta Hubiera sido muy efectivo Lanzarrocas Me lo habéis troleado Muy fuertemente, gente Me lo habéis troleado Muy fuerte Aún así Con el Mega Gotar No me hace una puta mierda Y no me está haciendo nada más Así que Ya es la La indicada Para este puto combate Y una de follaje Es normal planta Si, pero Lanzarrocas Es muy efectivo Contra planta O sea Hubiera sido muy efectivo Pero no le ha hecho Una puta mierda WTF Le he hecho follaje A un planta Vale, ahora entiendo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!